Hola, soy David de Maresmellar, hoy estoy en Vilasá, en la zona de Vilasá Yardí y os voy a enseñar un piso en venta, una planta baja con terraza que os va a encantar, vamos a verla. Pues vamos a conocerlo, es un piso que se ha reformado de forma integral, todo lo que son instalación de luz, de agua, baño, suelo, paredes, armarios, todo, todo, 100% reformado. Entramos y encontramos este amplio salón comedor con acceso a una magnífica terraza que ahora veremos y por la parte de atrás una cocina también toda nueva, concepto americano, concepto abierto, equipada como podéis ver con una bonita campana decorativa, vitro, encimera, aquí espacio columna de horno y microondas, también un espacio para poner una nevera americana, más espacio de almacenamiento de corte, lo que es el sistema de agua caliente, como podéis ver, todo impecable, lavavajillas también panelado, el sistema de armarios y cerramientos con amortiguación, fantástico, mira, vamos a ver la terraza y también veremos un poquito lo que es la zona comunitaria, magnífica zona comunitaria, una de las mejores de todo Vilasa, como podéis ver, bueno, la terraza es una pieza espectacular, tranquilidad, aquí lo que es esto de aquí es el local social, después tenemos toda esta zona de piscina, magnífica, como podéis ver, piscina, tobogán, piscina para niños con un puentecito, bueno, magnífico, tenemos también una zona y al final de barbacoa, después detrás también tenemos una zona con equipamientos deportivos, pista de básquet, pista de futbol sala, también una pista de tenis ahí al final, ahí la vemos, ahí al final, perfecto, bueno, vamos a dar una vuelta y vemos de nuevo esta magnífica terraza, vale, y continuamos la ruta para acabar de ver el piso. Dentro vamos a ver la primera habitación, vale, que sería esta de aquí, también tenemos su equipo de aire acondicionado, una habitación amplia, aquí tenemos el primer baño, como podéis ver también todo, absolutamente todo, el nuevo, abrimos esta luz de aquí arriba, aquí lo vemos mejor, una ducha magnífica, vale, vamos a por la segunda habitación, habitación también muy amplia, todas con su aire acondicionado, tercera habitación, habitación doble de matrimonio, también muy amplia, con visas a lo que es la parte de atrás del jardín, la zona de acceso, pero que también es muy agradable, porque, bueno, hay una zona jardinada aquí muy chula, vale, o sea, todas las habitaciones son exteriores y con unas vistas muy agradables, las que dan al jardín principal y las que dan al jardín trasero, y entramos en la última habitación, vale, que sería la habitación concepto suite, con baño dentro, y con acceso directamente a la misma terraza que hemos visto desde el comedor, vale, a ver esta perspectiva, y aquí tenemos el baño. Espero que os haya gustado, ya veis que es un piso nuevo a estrenar, totalmente reformado, y que también dispone, en la misma finca con acceso directo con ascensor, de una amplia plaza de parking y un trastero justamente detrás, que también tenéis fotos en la publicidad. Bueno, pues ya sabéis, todo el equipo de Mares Millar estamos para ayudaros en lo que necesitéis, hasta pronto. Gracias. Gracias.